¿Qué pasa con la asociación de hosteleros? Que el gobierno central vea como prioritario que esos 420 millones de superávit puedan gastarse en su plenitud en la emergencia social de las ciudades. No solamente para la ciudad de Madrid, sino para toda la ciudad de España que en su conjunto han pedido lo mismo, sea de cualquier grupo político, lo han pedido. Por favor, escuchen a la Ayuntad de Madrid, escuchen a todos los ayuntamientos de España y, por favor, déjenos gastar nuestro dinero en la emergencia social, que es lo que necesita la ciudadanía en este momento. Gracias. 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 Gracias.